Hola amigas que creen que hoy es viernes de tienda así es que viernes de recorrido voy a ir a Ross, al Ross de mi ciudad porque es mi tienda favorita y ya tiene bastante, bastante que no voy así es que quiero ir a grabarles para ver cuáles son las novedades que hay de nuevo nada más que ahora sí vengo con estos niños espero que se porten bien y nos dejen grabar a gusto miren ya llegamos, son las 3 quise venir temprano para que no haya mucha gente y bueno, encontrar todavía cosas no hay muchos carros así es que me voy a estacionar y ahorita les grabo con sus lentes Prada vente Regis ¿por qué te quitaste el moño mami? ya le puse su moño está bien bonito y prende lucecitas tiene foquitos es de cupcake unicornio ¿verdad Regis? ok no lo sé no lo sé lo primero que tengo es el área de zapatos es que vamos a ver qué hay de nuevo miren estos como que me gustan y no me gustan no es mucho mi estilo pero están bonitos están bonitos son de botita quiero unos así pero no de bota blancos no me gustan no me gustan no me gustan 999 estos son de buena marca Acuérdate, Emma. Acuérdate. Acuérdate. Aquí hay unos Nike Guaraches en $23. Acuérdate. 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 Estos en $4.49. Son Franco Sarto, es buena marca. Unos flats. Acuérdate. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está nuestro servidor! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, que estoy sin poeta! ¡Qué es lo que hace! ¡Suscríbete! ¡Está lo que hace! ¡Está lo que hace! ¡Suscríbete! 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 Es donde encuentro los shorts de Levi's Este... Que me preguntan mucho Algunos Están estos como de gabardina ¿Qué marca es? ¿Maurices? No sé de dónde es esta marca Pero miren que están Tendría que medírmelo Y es el único chiquito Miren este como que me gustan Pero... Está muy grande Todo esto está rebajado No es del área de descuento Los trajes de baño En rebaja Ahorita yo ya no necesito No... 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué marcas tienen Náutica Están bien Miren un pantalón ¿Quieres comprar juguetes o más ganas? El área de juguetes Yo me voy porque si no esta niña Ya tienes muchos juguetes en la casa ¿Cuánto cuesta? 16 Pero es otra diferente Son muy chiquitos para la red Mami Mami Aquí tiene pizza Que es la pizza ¿Verdad? Mami 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 expose Fatemente Set Suf ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!